Mi nombre es Anabel, tengo 32 años y conozco de la REA a través de Lázara, que es su coordinadora. Nos gustó mucho el trabajo que hace la REA, cómo se reúne y cuál es su objetivo, que no es más que buscar un espacio donde podamos expresarnos y de cierta forma sentirnos hasta refugiados. En estos momentos la comunicación con mi familia es bastante difícil, pero esperemos que todo se solucione y con el tiempo comprendan que sencillamente somos dos personas que se quieren. Gracias por ver el video.